Te amo con la fuerza del viento, te amo en la distancia y el tiempo, te amo en la alegría y el llanto, te amo como nadie ha de amarte. Vivir sin ti mi amor ha sido un infierno, sin tu cariño yo te juro me enfermo, te amo con la fuerza del viento, te amo en la distancia y el tiempo, te amo en la alegría y el llanto, te amo tanto no sabes cuanto, te amo con mi cuerpo y mi alma, te amo como nadie ha de amarte. Te amo.